El objetivo de esta reunión, o uno de los objetivos de esta reunión, era precisamente convocar a los agentes implicados en una tarea tan importante como es mejorar la educación con una perspectiva inclusiva. Y Solcon pensó, como no podía ser de otra manera, que lo importante es que estuvieran distintos operadores, diríamos, educativos o agentes educativos. Faltan muchos más, falta el profesorado o un gran parte del profesorado, por supuesto las familias, aunque también están representadas por Solcon, mucha gente. Bueno, una jornada, pero también lo que estaba claro es que había un informe muy importante del comité, que no podía pasarse por alto, y toda la impresión de Solcon, como ha quedado de manifiesto también en la sesión anterior, era de que el Estado parte estaba haciendo, y nunca mejor dicho, perdón por la expresión, oídos sordos de una importante llamada de atención. Y por eso era también el objetivo de que el propio comité viniera, comité al que también se ha cuestionado en algunos momentos, por parte de algunas personas, como que, ¿quiénes son esos del comité? Esos eran cuatro locos que vinieron por España y se dieron un paseíto de vacaciones. Esas cosas se han dicho, no a coste en acta, y por lo tanto era importante que fuera la voz directa del propio comité quien expresara públicamente el resultado de su trabajo. Y también era muy importante, que no siempre en el ámbito de la educación se les escucha con claridad, los operadores jurídicos, los magistrados, los fiscales, los abogados, que están defendiendo lo que hemos dicho que es la esencia de este tema, que es un derecho. Si fuera otra cuestión, pues seguramente tendrían otro papel distinto los operadores jurídicos, pero al hablar de un derecho y de un derecho humano, era muy importante que los que velan por el cumplimiento y el sentido y la interpretación de ese derecho tuvieran una presencia muy significativa en esta jornada, como creo que también es relevante, que se aporten otras miradas. Y es lo que, con modestia, esta mesa quiere hacer. En esta mesa, insisto, podría haber muchas más y muchas más personas, hemos convocado a otros agentes implicados en esta acción educativa. De derecha a izquierda, en primer lugar, está Inmaculada Garrido Jiménez, que es actualmente la directora del Colegio de Educación Especial Purísima Concepción de las Hermanas Hospitalarias en Granada, es maestra que lleva 32 años en ejercicio, es también colaboradora de investigación en el Centro de Investigación Venticerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada y, sobre todo, es buena gente. Y alguien podría pensar que en esta… y valiente, porque podría pensar que, de alguna forma, el rol que ella representa, que se representa a sí misma, no tiene el mandato de nadie, podría ser el más arriesgado, porque con lo que estamos debatiendo sobre el papel y si no papeles de los centros de educación especial, pues hay que tener también valor para venir aquí. Por eso, conste en acta nuestro agradecimiento y lo que queremos es que aquí haya un diálogo, porque es un asunto suficientemente complejo como para que lo peor que podríamos hacer para hacerlo más complejo es plantearlo como una pelea entre buenos y malos, los que quieren, los que no quieren, etcétera, etcétera, con todas las diferencias y matices que pueda tener. A su lado está Carmen Márquez, que es profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Es coordinadora, directora del Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad, del Real Patronato sobre Discapacidad en España, y es también investigadora o co-investigadora de un importante proyecto de investigación que recientemente hizo una recopilación y análisis precisamente de la investigación educativa en el ámbito de la educación inclusiva, para poner en valor precisamente el saber, el conocimiento en el proceso de toma de decisiones. Es el trabajo de 25 grupos de investigación, con proyectos financiados al más alto nivel, y cómo se financia la investigación en este país, cuyos resultados ponen de manifiesto o aportan una importante cantidad y calidad de elementos de juicio para mejorar esto de lo que estamos hablando. Y, finalmente, y a mi derecha está Belén Saez Rico, que es profesora titular de la Universidad Transcrita al Departamento de Estudios Educativos, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad Complutense, y miembro de un grupo de investigación sobre comunicación y lenguajes para la inclusión y la equidad educativa, y también miembro de la red universitaria de educación inclusiva de universidades, que especialmente investigadores académicos y académicas, que tienen el foco de sus intereses investigadores en la educación inclusiva. Bien, hemos acordado organizar un poco la mesa en torno a algunas preguntas, y de forma que se puedan ir contestando unas tres preguntas básicas. Primero empieza Inmaculada en una, luego empezará Carmen y luego empezará Belén en otras. Tres preguntas básicas. La primera de ellas tiene que ver, pues, para no perder más tiempo, con la valoración que desde su respectivo rol y saber y conocimiento hacen, precisamente, del informe de la situación de la educación inclusiva en España y a la vista también, por supuesto, del informe elaborado por el comité. Pues, en esta primera ronda le vamos a dar la palabra a Carmen, luego intervendrá Inmaculada y cerrará esta primera ronda de esta primera pregunta Belén. Pues, Carmen, cuando quieras, tiene la palabra. Bueno, pues, muchas gracias, Gerardo, y muchas gracias a todas las personas presentes y, sobre todo, al Solcón por hacer este acto posible. Realmente, estoy desde esta mañana aquí y veía la importancia de poder encontrarnos y de poder establecer un marco de diálogo y también un marco en el que creo que es muy importante establecer las bases importantes o relevantes de la educación inclusiva y que nos deben servir un poco de guía. Bueno, yo había traído como buena docente una presentación que, si me permiten ustedes, me gustaría presentar brevemente, porque, Gerardo, una de las preguntas que nos hizo en su propuesta era en qué medida entendíamos o veíamos importante y oportuno o estábamos de acuerdo con las referencias que nos han estado contando esta mañana los representantes de la convención. Y yo voy a hablar un poco, sobre todo, como directora del Centro de Documentación e Investigación sobre Discapacidad en España y como coordinadora de esa investigación a la que ha hecho referencia Gerardo antes. Eso significa que lo bueno que pueda aportar no es mérito propio, sino es mérito del conjunto de investigadores e investigadoras que en nuestro país hablan y trabajan sobre la educación inclusiva. Así que solo voy a ser un poco referente de esas voces que creo que son las que tienen legitimidad, porque esas investigaciones, en concreto 48 proyectos de investigación que analizamos hace muy poquito, recientemente, el pasado curso, han tenido como foco multitud de familias, multitud de centros de investigación y, por supuesto, miles de niños y niñas con y sin discapacidad que forman parte. Así que son un poco, como digo, el ejemplo y la respuesta que la investigación hace o recapitula sobre la situación de la investigación de la educación inclusiva en España. En base al comentario del comité, a mí me gustaría señalar que la investigación reconoce en nuestro país que existen algunas o está muy de acuerdo con algunas de las disposiciones que el comité recoge. Y la primera de ellas es que es el Ministerio de Educación, en este caso las autoridades gubernamentales, quien tiene la responsabilidad al menos de coordinar ese proceso de tránsito hacia la educación inclusiva. Y este, para mí, es un elemento muy importante, porque creo que hay mucho razonamiento o mucha excusa detrás de quién tiene o por qué no se produce esta evolución de la educación inclusiva en España. Normalmente se dice porque la educación está descentralizada, las comunidades autónomas. Bueno, yo creo que el comité deja bien claro que, independientemente de esta descentralización, la función de coordinar este proceso de transición está en manos de las autoridades gubernamentales que tienen que hacerlo y así también lo recogen y lo reconocen de manera propia en la propia LOSLOE cuando hablan de ese plan de inclusión que se va a acometer, teóricamente, en los próximos diez años. Y, para mí, la segunda aportación importante es que esa transición tiene que hacerse desde ya, sin dilaciones. Ya lo han estado comentando, en eso no me quiero reiterar, igual que tampoco en el reconocimiento de que la educación especial no es ninguna forma de educación inclusiva. Vuelvo a decir, no quiero reiterarme porque se ha dicho constantemente a lo largo de toda la mañana, pero sí que me gustaría señalar que todos los grupos de investigación que en este país trabajan sobre educación inclusiva acometen y comprenden que esas son afirmaciones certeras y que no se puede trabajar desde ningún otro marco que podamos imponernos. La investigación también pone de manifiesto algunos datos importantes que se han señalado también esta mañana, como que el número de estudiantes con discapacidad que están escolarizados en centros de educación especial asciende a 41.521 estudiantes en 2.038 centros de educación especial en nuestro país. También que este aumento, lo comentaban también esta mañana, que en la última década se ha incrementado el número de estudiantes en un 20%. La tasa de escolarización ahora mismo es un 20% más alta de la que era hace diez años. Eso confirma, también lo han comentado ustedes, el retroceso de la educación inclusiva. Porque si ven arriba, y esto no es algo mío, Gerardo lo comenta muchas veces, todo lo que no incluye, excluye. La inclusión está en el lado opuesto de la exclusión. Así que, si no estamos incluyendo o si estamos excluyendo, desde luego lo que no estamos haciendo es avanzar en temas de inclusión. Y algo muy importante, que también creo que esto no se ha señalado tanto, pero que para mí es muy significativo, es que los estudiantes con discapacidad están descendiendo a medida que se incrementa la etapa educativa. Es decir, que estamos hablando de una doble segregación por razón de discapacidad. No solamente es que ya es difícil estar, sino que, sobre todo, es muy difícil permanecer y avanzar en igualdad de condiciones. Entonces, la situación todavía se vuelve mucho más dramática y mucho más, yo diría, inadmisible. No es solamente una segregación, sino que es una doble segregación. Así que esas son, yo diría, como dos grandes conclusiones que la investigación señala. Se ha naturalizado la educación especial como algo incluso semejante, parecido o sustitutorio de la educación inclusiva. Se ha naturalizado. Y, por otra parte, no solamente los estudiantes con discapacidad están segregados, sino que están doblemente segregados. ¿Me ha ajustado el tiempo? Perfecto. Muy bien. Pues, le damos la palabra ahora a Inmaculada. Bueno, Inmaculada se va. No, no es broma. Agradezco muchísimo la invitación, de verdad. Yo que conozco a Gerardo, que lo conocí discutiendo con él, fue un placer. Y que conozco a su equipo, a Equidei, que son maravillosos. Y, bueno, gracias a Solcon. Es verdad que, después de escucharte, Carmen, yo soy directora de un colegio de educación especial, es verdad, y soy maestra, 32 años trabajando con alumnados con capacidades diversas. Y vengo representando realmente a un grupo muy importante de niños, niñas y adolescentes, a un grupo importante de familias y a un grupo importante de profesionales comprometidos con la educación. Y dice, ¿y esto nos lo dice desde un centro de educación especial? Pues, sí, os lo cuento y os cuento por qué, ¿no? Primero la pregunta, me ciño a ella, ¿qué me genera leer el informe? Entiendo por qué estamos en un punto sin retorno, casi, ¿no? Esa sensación que ha volado por la sala durante toda la mañana. Pero, ¿y ahora qué? Y no damos paso. Es porque, al final, estamos polarizando tanto el debate hacia el centro ordinario, el centro específico, que depende de la mirada donde la pongas, el malo es uno o el malo es otro. O sea, y al final estamos como en un debate de defensa que no nos deja avanzar. Realmente, el sistema educativo, que también se ha dicho, hay uno solo. Lo que pasa es que pensamos en los edificios. Hay respuestas a la educación en España, en diferentes modalidades, pues, son cuatro, ¿no?, en general. Pero lo que ocurre es que, si nos centramos solo en lo que es el edificio, el colegio de educación especial, el colegio de… ¿Sabéis? Cuando se discute y se discute y se polarizan las cosas, no se toman decisiones, no nos deja… Entonces, la sensación que me ha dado el informe me ha gustado porque me hace reflexionar muchísimo, a mí no sola, a todo mi equipo. De hecho, nosotros llevamos años en un proceso de repensarnos y de debatir y nos metemos en todos los proyectos que hay porque queremos avanzar. Pero, efectivamente, y agradeciendo ese informe porque nos hace pensar y nos ayuda a caminar la sensación. Y desde el centro de educación especial o desde… Porque yo llevo años desde que salió el primer informe, que nos despertó mucho, ¿no? Y de verdad que fue un… Así, para mi claustro, nos sentamos y dijimos… ¿Y nuestro papel? ¿Nosotros? ¿Qué? ¿No? ¿Qué tenemos que aportar a todo esto? Pues, a todos los congresos, todas las jornadas, de verdad, creo que no… Que todos los que se hacen en España me ha faltado muy poquito, algunos me habré despistado. Pero, al final, es la pelea lo que termino encontrando, ¿sabéis? Y mucha gente con muy buena voluntad, tanto en un lado como en otro. Si hablas con las familias, ocurre igual. Estamos obligando a las familias a polarizarse. Y, bueno, entonces, mi planteamiento, no es mío, es de todo un equipo, es… Vamos a quitarnos de la cabeza el edificio y vamos a pensar. Porque si hay tanta gente defensora de una parte y tanta gente defensora de la otra, es porque ambas partes algo bueno tendrán. Pues, como cuando trabajamos con las personas, vamos a pensar en el potencial que tiene una respuesta educativa y en el potencial que tiene la otra. Y vamos a construir a partir de ahí. Creo que sí. Porque excluir, no solo se excluye en un colegio de educación especial, en un colegio ordinario. Y también se ha puesto sobre la mesa, en esa respuesta del centro ordinario, si no se dan los ajustes razonables, la persona también se puede sentir excluida. Vamos, y de historias como esa conocemos todos. Me paro, para no pasarme. Perdón, porque antes me he olvidado comentar al presentar a Inmaculada, precisamente, un tema muy importante, y es que su centro forma parte de un plan piloto que promueve plena inclusión en España para, precisamente, repensar el rol y las funciones de los centros de educación especial en este proceso. Y, de hecho, pues, su centro tiene ya un poco ese reconocimiento como centro especializado de referencia. No sé si es un reconocimiento oficial, es un reconocimiento propio que se han dado ellas, pero al menos, por lo menos, están en esa reflexión y era una de las razones y motivaciones importantes para las cuales pudiéramos contar hoy con el testimonio de Inmaculada. Pues, retoma la primera pregunta y le toca… En este lugar, vamos a sentirme muy invitado, pero agradecer a Sol con la oportunidad y la posibilidad de que hoy estemos aquí todos, debatiendo y… Debatiendo y, bueno, pensando qué va a ser y qué es lo mejor para nuestra sociedad y para el sistema educativo, ¿no? Y no saben que agradecer, sino que los necesitamos. O sea, en ese caso, los profesionales necesitamos a las familias, necesitamos a ese tercer social, necesitamos a las familias que tenéis mucho peso y, de vuestra mano, a veces llegamos a más sitios que desde nuestras universidades o desde nuestros centros. Y también agradecer al alto comisionado, que está en representación, porque, bueno, pues son textos que tenemos en nuestras aulas y nos sentimos apoyados, que hoy también estáis aquí, como diciendo, dando la cara y apoyando a un país que necesita un cambio, ¿no? Entonces, también hay agradeceros que compartáis con nosotros. Entonces, es que tengo mucho en la cabeza, pero voy a ver si lo cierro un poquito. Totalmente a favor, ¿no? O sea, el informe lo que está haciendo es el mapa y está dando la foto del sistema educativo actual que tenemos, también porque lo marca un sistema, como antes hemos escuchado, ¿no? Nuestro sistema educativo marca ese tipo de modelos, donde tenemos una educación ordinaria, tanto sea pública como privada, como una educación especial, pero como segregada. Es decir, no todos los menores que no tengan una diversidad funcional van hoy por hoy a esa educación especial. Por eso le decimos que es una educación segregada. ¿Por qué? Bueno, pues ese mapa lo que está reflejando es que este país no ha avanzado, que sigue en el modelo integrador, en ese foco integrador que empezó en el año 82 y que de ahí hay mucho de lo que podemos tirar. Es decir, de un reconocimiento, de una ley, de una LOCSE. Yo soy de didáctica y relación escolar, por lo tanto, el marco normativo es como una de las especialidades que tenemos en nuestro ámbito de conocimiento. ¿Y la escuela qué es? Pues la escuela, al final, es un reflejo de la sociedad que tenemos. Y la escuela, por decirlo así, es una de las herramientas más de la sociedad actual que se utiliza como un mecanismo de segregación de la actual modelo socioestructural que tenemos en nuestro país que categoriza. La LOCSE se dedica desde siempre. Y, ojo, que yo lo digo, todas las leyes tienen sus luces y sus sombras. La LOCSE fue una buenísima ley, a pesar de, fíjate, todo lo que se ha dicho sobre la LOCSE, pero fue el primer paso en este país. Y también hay que ver los gobiernos que van detrás y los retrocesos, por lo tanto, que podemos tener educativa. Un país que ha puesto desde el 82 y ahora podemos luego posteriormente hablar cómo se pudo hacer ese proceso y, si dese, podemos traer cosas al actual proceso que se necesita. Y la LOCSE fue el primer reconocimiento de que había una parte de personas, ciudadanos de la sociedad, que estaban aparte, que no eran considerados en este país. Entonces, dices, es que hace no mucho que España ha hecho sus cambios o que está en ese primer cambio. Y la LOCSE fue, no sé, ya más tú de la LOCSE mucho tienes que decir y eres una de las personas que apostó en este país. Entonces, yo baso en tres ideas principales y hacia dónde podríamos ir y dónde inicio de obstáculos. Pues yo pienso que las barreras del entorno constituyen muchos problemas más graves para la igualdad de oportunidades que las propias diversidades funcionales de las personas. Y que mucho de ello está en nuestro pensamiento. Es decir, hay que deconstruir el concepto de diversidad. Y, por lo tanto, también hay que traer en solfa y la sociedad tiene que plantearse qué entendemos por diversidad. Y depende de lo que entendemos por diversidad, que el papel lo aguanta y está en nuestra legislación, eso va a conllevar que, decía, ante el sistema educativo necesita un profundo reforma y cambio estructural. Si quieres, ahí lo dejo y luego… Perfecto. Muchas gracias, Belén. Bueno, no lo hemos hecho a puesto, pero el turno que habíamos acordado va a coincidir para que ahora vuelva a retomar la palabra Belén y justo con algo de lo que estaba diciendo, con lo cual te puedes extender un poquito. Ah, vale. Perfecto. Les planteaba cuál podría ser, después de estrujar mucho todo su saber, las principales barreras y dificultades o limitaciones que tiene nuestro sistema educativo en su conjunto para acabar la aplicación de lo que el comité nos ha pedido implementar. Entonces, en este caso vuelve a ser Belén, Carmen, bueno, ahí he nombrado el tema de la legislación y no es por quitarnos, bueno, pues la responsabilidad que tenemos desde educación, aunque nunca educación, se nos ha llamado cuando hay una reforma educativa en este país, nunca en educación. Eso también tenemos que tenerlo y tenemos que ponerlo y el comisionado lo tiene que saber. No participamos prácticamente en esas mejoras educativas del país. Ahora, no solamente lo voy a centrar por eso en el sistema educativo. ¿Qué barreras tenemos? También tenemos barreras desde lo que son los marcos normativos de servicios sociales. Es decir, el mapa que hemos dicho del informe nos lo está diciendo. Tenemos marcos normativos, la ley INDI fue importantísima en este país, pero la ley INDI marca una estructura en este país para atender a la diversidad, a la discapacidad. Y se basa en unos principios, que es principio de normalización, principio de integración, principio de sectorización y principio de individualización. Y eso, como bien han dicho antes nuestros juristas, es todo lo que están marcando los marcos legislativos actuales. Son esos cuatro principios. Entonces, y conjugando esto con el concepto de salud. El concepto de salud también ha avanzado y parece que no lo incorporamos en nuestros marcos normativos. Tenemos esos cuatro principios, tenemos la ONS, lo que es la deficiencia, discapacidad y minusvalia de 1980 de la ONS, que es lo que marca, por decirlo así, el paradigma integrador con esos cuatro principios. Y eso implica el reconocimiento de la discapacidad. Hay un reconocimiento para acceder a determinados derechos o gratuidad en determinados servicios, tenemos un certificado, necesitamos ese certificado de discapacidad. Pero las leyes van avanzando y parece que no nos damos cuenta. Y también el concepto de salud cambia. Y entonces, en el 2001, está la CID, también de la Organización Mundial de la Salud. Y ahí aparece un nuevo marco normativo en este país, y no solamente en este país, que es todo lo que es la normativa de autonomía y dependencia de las personas. Pero es fundamental ese cambio, porque la ONS de 1980 marca todo en la discapacidad, es decir, en las no capacidades que tiene una persona y, por lo tanto, por eso hay determinados niveles en la sociedad a los que no puede acceder, no tiene derecho por su condición, por su capacidad. Mientras que la ONS de 2001 lo que está diciendo es… No, está hablando del concepto de funcionalidad. Tengas discapacidad o no la tengas. Puedes ser una persona ya de tercera edad, una persona mayor, pero puedes necesitar o tienes un grado de dependencia o discapacidad. ¿Qué pasa? Que, por un lado, está la otorgación del grado de dependencia de servicios sociales y, por otro lado, está el certificado de discapacidad. Esta sociedad todavía sigue categorizando con una discapacidad para poder acceder a determinados servicios. Y, entonces, dices a las familias, elijan ustedes. No es que ahora no puede progresar más en el sistema educativo. No, es que, claro, si voy a que me vuelvan a valorar y me quitan el certificado de discapacidad, me quitan los dineros. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, servicios sociales también tiene que tener… Si ha apostado por una ley de dependencia de autonomía, choca con que sigamos teniendo un grado de discapacidad o un certificado de discapacidad para poder acceder. Por un lado, y lo dejo. Y, por otro lado, tenemos el sistema educativo, efectivamente. Desde el 2006 aparece ya en nuestros preámbulos, que ya sabemos que es esa filosofía de por dónde tiene que ir una ley. Y la LOS-LOE ahora lo vuelve a matizar. Es decir, una educación inclusiva. Una educación inclusiva que trae mucho de la inclusión. Entonces, en la misma ley la leemos y decimos que es contradictoria. ¿Cómo una ley que está apostando por la inclusión puede seguir manteniendo el principio de la normalización? Era un principio que decía que hay un marco normativo y el que no tiene ese marco, que es la discapacidad, vamos a ayudarle a que vaya al marco normativo. Un currículum único, es decir, una escuela única en ese sentido, no de edificios, un marco normativo en el que le dice no, no, todo vamos a preparar a la persona para que pueda adaptarse. Es decir, si la persona es cuadrada pero la puerta es redonda, vamos a limarle esas esquinas para que pueda entrar en el círculo para la escuela, ¿no? Entonces, todavía tenemos principios de normalización que para mí están obstaculizando el desarrollo de la escuela inclusiva. El principio, en su momento, la integración era un medio. Es que ahora el medio puede ser la inclusión, pero nuestro fin es la justicia social y la equidad. Ahí tenemos que ir la educación. Y el principio, como decíamos, antes era el discapacitado a lo normativo. Se tiene que adaptar a lo que la escuela. Un currículum, ya hablo de currículum, una educación individualizada, pero individualizada sobre lo que era estándar. El sistema educativo trabaja para el niño medio. Es así. Y la inclusión, ¿qué necesita? Una educación personalizada. Y ahí lo dejo. Por lo tanto, conviven todavía marcos normativos y arrastramos en nuestra LONLOE cuestiones que son de un modelo integrador. Entonces, pueden venir dentro de los seis años. Y como nuestra estructura se basa en lo que avanzó este país muchísimo desde el 82 y el 90, entonces no entendemos como a día de hoy todavía… Bueno, la educación segregada luego entramos, ¿no? De que no debería existir. Pero ahora es lo más de lo más en la escuela ordinaria, me da igual, pública o privada, las aulas de educación especial o las aulas CEA dentro de los centros ordinarios. Pero si eso se derogó en 1990 en nuestra LOCSE, que se dijo que solamente se quedaban dos modalidades, la ordinaria y aquellos que, fundamentado por el sistema, etcétera, etcétera, irían al ámbito del centro específico. Las otras modalidades, como empezamos a caminar, ¿te acuerdas? Desaparecieron en el 90. ¿Por qué salen ahora? Y ahí lo dejo. Muchas gracias, Belén. Pues, Carmen. Pues, a la luz de la reflexión que hace Belén, aunque no está en la presentación puesto, para mí, entonces, una de las mayores barreras y que también hemos venido comentando a lo largo del día es que existe un total desconocimiento del significado y de la implicación de la educación inclusiva, ¿no? Podríamos decir. Todo eso que tú estás diciendo y que yo suscribo no tiene nada que ver con la propia conceptualización. Todo lo que hemos estado viendo en la mesa anterior, que de alguna manera argumenta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, no tiene nada que ver con el concepto de educación inclusiva. Entonces, quizás deberíamos empezar a replantearnos esto seriamente. Todos los que aquí estamos, porque a todos nos interesa el proyecto de la educación inclusiva y todos los que nos acompañan, ¿no? Y todas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de inclusión? ¿Cuál es el mensaje que estamos, de alguna manera, trasladando? ¿O cómo estamos explicando que es la educación inclusiva que puede coexistir con un marco normativo tan incoherente como el que estamos viendo o con las situaciones reales que después se ven en las escuelas? Creo que es una reflexión importante que deberíamos comenzar a hacer hoy, porque está claro que no tenemos mucha idea de cuáles son las implicaciones, el significado de una verdadera educación inclusiva, a nivel después real, como sistema educativo, ¿no? Además de esa, de ese significado importante que deberíamos comenzar a asumir, está derivado, quizás, de esas, pues, todas las que señalaba anteriormente. Y de las que señalábamos o de las que estaba impuesta en la presentación anteriormente, que tienen que ver con los procesos de evaluación psicopedagógica, con el currículum de eficiente inflexible estandarizado, con la escasísima formación del profesorado. Yo soy profesora de una facultad de formación del profesorado y hay muchas compañeras y compañeros aquí presentes también de otras facultades. El currículum de un profesor o profesora maestro o maestra de primaria tiene seis créditos de atención a la diversidad. Toda su formación se concentra en seis créditos. El currículum del maestro o del profesor o profesora de educación secundaria, cuatro créditos. Eso significa que a duras penas va a poder entender mínimamente algo del marco legal, algunas medidas de atención a la diversidad y para ya de contar, no tiene más competencias el currículum inicial. Entonces, bueno, hay una propuesta de reforma de las órdenes ESCIS en España que está parada, que la Loloe comentó y dijo que iba a desarrollarse durante un año después de su aprobación y que todavía no tiene más trayectos hechos. Con lo cual, la formación del profesorado, que son en primera instancia, lo dice toda la investigación, actores clave en los procesos de inclusión, constituye una barrera, porque el profesorado no puede avanzar en ese sentido. Y algo que también me parece muy importante y que deberíamos considerar es la falta de sistemas de evaluación de todo el sistema educativo, desde la evaluación intraescolar del centro hasta la evaluación del propio sistema. No saben… Bueno, sí saben ustedes, porque se dedican de una u otra manera a lo mismo que yo, lo difícil que es encontrar un dato real sobre cómo son los procesos en nuestro sistema educativo, dónde están los niños de educación especial y las niñas, cuáles son los procesos que siguen, cuál es su rendimiento, cuál es el rendimiento de los centros de educación ordinaria, en qué medida se hace tránsito y quién no, quién se pierde en el camino. Todo eso es complicadísimo de conocer, porque no existe un registro estandarizado de evaluación de la inclusión en nuestro país. Entonces, si no consideramos la investigación como una política o como una palanca de cambio para la política, tampoco tenemos datos reales sobre el sistema educativo. Yo, si me pongo en la piel de alguien que tiene competencia dentro de la Administración pública, lo primero que me preguntaría es, ¿y por dónde comienzo esta casa? Si no sé, no tengo ni siquiera unas mínimas herramientas. Entonces, creo que los escasísimos datos, la falta de sistemas de evaluación y de medición de ese avance teórico hacia la inclusión que tenemos y de los procesos de escolarización de todos nuestros niños y niñas es un elemento fundamental que ahora mismo constituye una gran barrera. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Pues le damos la palabra a Inmaculada. Pues yo me voy a la escuela, que me encanta hablar de escuela, porque eso es, ¿no? ¿Qué barreras nos encontramos? Lo primero que es necesario, entiendo, escuchar a los profesionales que están en el día a día en los colegios, porque se habla de ajustes razonables y todo eso el papel lo soporta muy bien, pero que son los ajustes razonables. ¿Entendemos? Los ajustes razonables que tenemos que aportar al alumnado con capacidades diversas en un centro educativo para que de verdad ese chico, esa chica sea capaz de controlar su vida, de progresar, de avanzar, de conectar con los demás, de contribuir a la sociedad. Pues hay que escuchar a todos los agentes, a todas esas personas profesionales con muchas ganas y no estoy hablando de, hablo del sistema educativo de los colegios en general. Los maestros y las maestras de base, gente con pasión, con ganas, pero que se encuentra que necesita apoyos también, formación, acabas de decirlo, los créditos son insignificantes. Los alumnos y alumnas de prácticas que vienen a mis centros, chicos y futuros profesionales con muchas ganas, pero necesitan una formación específica impresionante para poder después, cuando se encuentre en un centro ordinario, poder de verdad implementar y apoyar esa inclusión, ofrecer esos ajustes razonables y dar el apoyo que el alumnado necesita. Entonces, hablamos de dotación de recursos. No es tanta la dotación de recursos como crear la cultura de equipo, esa cultura de equipo inclusivo, trabajar en esa forma de entender que un profesional solo no hace nada. Las grandes transformaciones hay que hacerlas en equipo y los colegios necesitan equipos formados en transformación educativa y poder tener voz para elevar qué es lo que ellos necesitan. Porque yo no soy legislativa, no soy universitaria, pero no se nos escucha. Todo el mundo nos critica, todo el mundo nos dice que los maestros no lo hacemos bien en los colegios, pero no sé, denos. Yo, por ejemplo, el grupo de Equidei, ¿no?, pues fue una experiencia para nosotros trabajar con ellos, pues porque nos escucharon, nos dijeron cuéntanos, contadnos cómo lo hacéis, cuáles son vuestras fortalezas, cuáles son vuestras debilidades, qué podéis aportar y nos ayudó a reflexionar mucho. Bueno, pues esto hay que hacerlo con todo el sistema educativo. Entonces, una de las grandes barreras es que no se escucha al maestro y a la maestra de a pie, que son al final los que están con el alumnado. Perdón, creo que sí. ¿Voy bien de tiempo? Me callo ya, ¿no? No, no, no. ¿Puedo seguir? Como tenemos ahí. Entonces, mirad, os cuento un ejemplo. El año pasado hicimos una hackathon, ¿no?, que la promovimos desde nuestro centro y participaron profesionales de los equipos de orientación educativa, de la administración educativa, porque la administración educativa tienen también buena fe y quieren colaborar, que aquí nadie está con el hacha dando. O sea, entiendo lo que pasa que estamos todos muy limitados para encontrar la respuesta, porque, como decía al principio, estamos tan polarizados en pelear y en defender cuál es la opción buena que se nos escapan las respuestas adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, en esa hackathon estuvieron, vuelvo a repetir, profesionales de centros ordinarios, profesionales de centros… Pero hablo de maestros, maestras, directores y directoras. O sea, liderazgo por un lado y personas de a pie por otro, ¿no? Hubo gente de la administración educativa, hubo orientadores de tal y creo que se me estaba olvidando algo. Bueno, la idea es, trabajamos juntos una jornada solo, ¿eh? Sobre cinco grandes retos que nos encontramos para favorecer la educación inclusiva, mezclando el potencial del centro ordinario y del centro específico. De hecho, tenemos un dibujo, que son dos casas unidas, ¿no? Por ese concepto de vamos a eliminar la barrera. Tú, como centro ordinario, ¿qué necesitas? ¿Qué fortalezas tienes? ¿Qué me puedes aportar? Yo, como centro específico, ¿qué tengo? ¿Qué fortalezas tengo? Muchas, ¿eh? Porque si hablamos de ajustes razonables, somos verdaderos expertos en proporcionarlos. Pues te lo voy a contar, te lo voy a contar como centro ordinario. ¿Y qué necesito yo de ti? Que las situaciones de aprendizaje que yo vaya a crear tengan las puertas abiertas a tus centros y que la combinada no sea combinada así, unilateral. Vamos a crear situaciones de aprendizaje con combinada a lo macro, en la que todos los chicos se puedan beneficiar, o el alumnado se pueda beneficiar independientemente del edificio en el que ahora está de las fortalezas que tiene un edificio o el otro. Y, bueno, pues en esa línea anduvimos. Fue maravilloso. Hicimos un informe muy… ¿cómo se dice? Un informe sencillo, pero un informe muy de buena reflexión de gente de a pie. ¿A dónde ha llegado eso? Bueno, lo hemos mandado a la Consejería de Educación a ver si nos escuchan y nos dan voz para poder seguir avanzando en eso. ¿La receta mágica la tiene alguien? No, pero con buena voluntad y mucha gente desde la experiencia aportando ideas. Claro que podemos mejorar esto. Yo es que me vengo abajo cuando todos son problemas. Que sí, hombre, que hay barreras, pero hay cosas muy bonitas. La LOSLOE te habla de personalización. La LOSLOE te dice vamos a dar ajustes. La LOSLOE te dice aprendizajes funcionales desde el día a día. Te habla de vivir independiente y de autonomía, de preparar a la persona, al alumnado. Alguien preguntó antes qué es educación, qué es tal. Pues preparar a la persona, acompañar a la persona en ese proceso de madurez para la vida, para controlar su propia vida, para que pueda progresar como persona, evolucionar hacia donde quiera, para tener habilidades suficientes y herramientas para poder conectar con los demás y para contribuir a la sociedad desde el respeto a los derechos humanos, que también se ha dicho aquí. Y bueno, entre todos, yo creo que sí puede hacer. Ahora sí me callo. Muy bien, Inmaculada, porque además has unido perfectamente las dos preguntas, ¿no? Un poco las barreras o alguna reflexión inicial con las aportaciones. No sé si quieres añadir, porque sería el tercer bloque, el tercer turno de palabras, que tú lo empezabas. Entonces, si quieres añadir alguna otra reflexión sobre las aportaciones que podéis hacer, aunque creo que las has puesto de manifiesto ahora mismo, como uno de esos operadores que en vez de pelearse tendría que estar colaborando. Nos has presentado como CERA. Nosotros, es verdad, ese nombre no existe, nos lo hemos autodesignado nosotros. Nosotros somos un centro especializado de referencia y apoyo, CERA. ¿Y por qué? Porque en estos años, que a raíz de la lectura del primer informe nos sentamos en el claustro, bueno, automáticamente a nosotros, a mí como directora empezaron a llamarme muchos medios, mucha gente. ¿Y tú qué opinas? ¿De qué lado te pones? ¿No? Y entonces yo, acertadamente, pues no sé por qué, bueno, acertado o no lo sé, fue por donde salí, soy muy boca, entonces pues dije, pues de ningún lado. Me pongo del lado del niño y de la niña y de lo que necesita el alumnado para avanzar. Y entonces nos sentamos en el claustro, porque vuelvo a decir que es un equipo maravilloso, y pusimos sobre la mesa, ¿qué podemos hacer? Nosotros, nos vamos a esperar a que nos digan, habrá que moverse hasta que lo que digan llegue aquí abajo. Además, como estamos en Andalucía, en Granada, está todavía más abajo. Digo, hasta que llegue aquí, madre mía, pues venga, somos agentes activos, somos los que estamos en el día a día. Vamos a reflexionar y vamos a pensar. Entonces, definimos un modelo de centro cera. Tiene ocho ámbitos de desarrollo, cuatro a nivel interno, y cada uno de esos ámbitos es que, como pensé que no podíamos poner en diapositiva, no lo he traído, pero sería muy gráfico verlo. Lo llamamos el modelo casita. En ese modelo casita nosotros hemos desarrollado cuatro ámbitos de desarrollo a nivel interno, como claustro, como colegio, y cada uno de esos áreas impactan en centros ordinarios, en la universidad, en la policía, en todos los agentes comunitarios. ¿Y lo estamos haciendo con subvención? No, con los medios que tenemos. Ya está. Pero, como somos tan maravillosos y nos lo hemos creído, pues yo estoy aquí hoy, porque es una de las formas, de las ventanas de la casita, y yo tenía que estar, empieza el colegio ya, y creo que tengo 59 llamadas perdidas en el móvil, ¿sabéis? Pero con los recursos que tengo, tengo que aportar. Y esa es nuestra idea. Entonces, me estoy yendo por la rama. Las ocho áreas, a nivel interno, decidimos, porque nos están llegando alumnados con unos desafíos muy, muy importantes a nivel de salud, alumnado que antes no venía y ahora está llegando. Tenemos que investigar, innovar, profundizar, ejecutar hacia afuera, en formación que damos a alumnos de la universidad, a profesores de la universidad, porque le estamos contando desde la investigación de acción del día a día. Y se lo estamos contando gratuitamente y con los profesionales que tenemos. Tenemos una línea de actualización y modernización. Tiramos los tejos a todos los proyectos que nos den un euro, porque con ese dinerillo vamos actualizándonos, probamos materiales nuevos, probamos… Y gracias a la investigación que hacemos con eso, después podemos ofrecer servicios especializados afuera, al exterior. Tenemos otra línea que es de… ¡Ay, ahora se me ha ido con tanto nervio! De profundización en metodologías específicas. Porque os vuelvo a decir que nos está llegando un alumnado para el que ni siquiera nosotros estamos preparados. Tenemos que ser los mejores y por eso somos centros especializados. Y profundizamos en todas esas metodologías específicas para después poder actuar como banco de recursos a la educación ordinaria. Y el último y más importante, trabajamos muchísimo la cultura de equipo. Porque, vuelvo a decir, un maestro, una maestra más, un integrador social más, un logopeda más, en un centro, de forma aislada nos podemos gastar, como diría mi madre, todos los dineros que nos dé la gana. Pero de forma aislada no se hace nada. Hay que construir una cultura inclusiva. Y eso va desde certificación de calidad en inclusión. No todos los colegios, por muy ordinarios que sean, son inclusivos. Hay que definir qué es un colegio inclusivo. Pues de la misma forma que se certifican otras cosas. Tenemos que ser… ¿Y un maestro inclusivo? ¿Qué es un maestro inclusivo? ¿Todos los maestros son inclusivos? No. Habrá que definir qué pasta tiene que tener un maestro para ser inclusivo. Y eso, ¿quiénes lo sabemos? Pues los que estamos a pie de página. Lo siento, pero esto es como el albañil, el que construye… Y, como eso, podías contaros muchos más, pero me paso de tiempo. Nada, muchas gracias. Está muy bien, Inmaculada. Tu pasión, como la que tenía antes Juan, la necesitamos imperiosamente. Le damos la palabra a Belén ahora. Venga, vamos a… Para poder tener un debate, a ver si es sintético. O sea, hacemos una buena síntesis. ¿Qué vamos, no? ¿Qué necesitamos, no? ¿Qué propuestas podríamos poner? ¿Qué podéis aportar desde la universidad? ¿Algo podéis aportar? Sí, también. Y desde el análisis y reflexión que hacemos de lo que es el sistema actual y cómo estamos funcionando, pues apostamos la red a la que yo represento por un sistema único y no segregado. Es decir, lo que he dicho antes, hasta 1990 había una legislación para el alumnado normotípico en este país y el alumnado que iba a los centros específicos eran reales decretos. 1990 fue un gran ya hito en este país, una única legislación. Pensábamos que con la LOMLOE iba a venir otro gran cambio que se necesitaba. Entonces, la pandemia nos ha demostrado, porque los datos están ya, hay informes de Cotec, etcétera, etcétera, en el que cuando se ha estado ya, cuando íbamos a los modelos burbuja con aulas que disminuía la ratio, resulta que los niveles de satisfacción, de desarrollo de los alumnos, pues han sido mejores. Pues si tenemos hoy por hoy, por decir, dos sistemas, ¿no? Una única educación, ¿vale? Pero como decían los dos edificios, aquellos, los normotípicos y no normotípicos ya tan normotípicos, sino los diversos que afecta el sistema en la escuela ordinaria y luego esos normotípicos, esos con diversidad que están en la educación especial. Pues es que tenemos muchísimos edificios para disminuir la ratio, además, con personal súper especializado, porque es verdad que el profesor de los centros específicos está súper y con una formación que tuvo en su momento, que luego hablaremos de la formación también, muy buena, que podrían estar combinando profesor-tutor de aula de centro ordinario, de centro específico, disminuir las ratios, porque el colegio, lo que es los centros ordinarios, están con unas ratios elevadísimas. Y podría, a lo mejor, también facilitar a las familias el principio de sectorización que este país nunca lo ha cumplido, es decir, el poder ir a la escuela más cercana de tu domicilio, porque a lo mejor el centro que estaba adaptado y específico, yo vivía en el barrio Salamán, que me tenía que ir a Móstoles y llevar a mi niño a Móstoles, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacer reformas estructurales. Entonces, ahí además es que es una apuesta, no es tanto, o sea, es mayor el impacto que tiene social a largo plazo, que continuemos con el sistema que tenemos, que el dinero que tiene que emplear el Estado en un cambio de modelo, en la estructura, en cambiar la estructura. Otra de las claves que decimos, hombre, es que hablamos de una única educación, que es esto, la educación inclusiva, pero si todavía hoy el alumno que entendemos que tiene una diversidad que no aceptamos para que esté con el resto de las diversidades, y se tiene que segregar, entra identificado al sistema. Hay una red de lo que son los equipos de orientación, o sea, que es la puerta de entrada diferente que el resto de los niños que a lo mejor viven en el mismo edificio. El del quinto va directo porque aceptamos su diversidad, sea cual sea, y el que tiene una discapacidad tiene que pasar por un equipo de atención temprana, si es en 06, que le valore, que ya marque un informe psicopedagógico o de 6, de 6 en adelante con los equipos de orientación educativa y psicopedagógico. Muy bien quedarnos con, al final, como efectivamente necesita una serie de recursos o más personales de apoyo, efectivamente, lo que decíamos, la ratio de por cada niño que necesita más recursos de apoyo, disminuir la ratio en ese. Pero, hombre, siguen entrando identificados a la escuela. ¿Y dónde están las grandes barreras del docente? El docente es muy creativo, las grandes barreras de los docentes porque todos luego somos humanos, tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestro propio paradigma, nuestra propia afinidad política y está en nuestros esquemas mentales. Entonces, es diferente el famoso efecto primalión, que llegue ya un alumno de cero, que llegue un alumno ya con un informe superclínico en el que ya diga es niño con pareja cerebral ya, pero si no tiene ningún tipo de problemas funcionales para el sistema educativo, por lo tanto, volvemos a los cambios estructurales que necesita el sistema. Diversidad, el currículum, nosotros somos de didáctica y la universidad y el currículum, hay que diseñar currículum formativos con itinerarios formativos diferentes. Porque, claro, dicen, no, bajamos que ya de una asignatura que aprueben a dos, no, ya pasan. Y vamos bajando el nivel educativo, que es lo que la sociedad o los padres, ¿no?, se oye, ¿no?, en ese sentido. Y, claro, es la no promoción, va haciendo exclusión. Y al propio sistema, en esa no promoción, si hubiese itinerarios formativos diferentes y un currículum multinivel, porque funcionamos con ese currículum único, un currículum multinivel personalizado, esa es la personalización. ¿Cómo poder hacer la personalización en la educación? Y luego, porque están los recursos, como decimos, tenemos lo que ha sido la etapa de integración educativa, ha habido una inversión de los gobiernos, no quiero posicionarme ni uno ni otro, de los gobiernos. Y tenemos una estructura y recursos, etcétera, y centros, los centros nacionales, ¿te acuerdas?, de recursos, todo lo que generaron, los equipos específicos de la ONCE, ¿vale?, de trastornos generalizados. O sea, que hay una estructura como para orquestarla, como bien dice Boz, Boz, Sigue y Ayskog, para dar respuesta a un nuevo modelo de escuela, sin mucha inversión educativa. Pero, claro, el que está en el equipo, que hace tres informes, tiene que bajar al aula. Entonces, en este país se siguen dando los PT, los que son los equipos, los servicios de apoyo, fuera o dentro del aula, según decida el centro. Entonces, ese niño que sale, y además en las materias básicas del currículum suele ser matemáticas, suele ser la competencia comunicativa lingüística, sale del aula, porque no puede ir al ritmo de los demás. Esa escuela de talla única, hay que quitarla, ese currículum multinivel que no está, y ese niño entonces sale estigmatizado, sale al aula porque no es igual que nosotros, no sabe. Entonces, una inclusión para que el espacio físico sea para compartir comedores y el área de recreo, se ha visto que tampoco da resultados. Ha aumentado los niveles de moving y acoso en la escuela. Tenemos una sociedad enferma, también tenemos que asumirla. ¿Y dónde se dan mayoritariamente? Cuando no está bajo el control de una ola estructurada en los patios. Ese concepto de recreo hay que cambiarlo en los análisis que hacemos desde la universidad. Y luego, en cuanto a la formación, estamos en un cambio de modelo. Cuando hubo el cambio de modelo en este país del programa o del enfoque integrador, tampoco me explico del enfoque integrador, se puso acompañando, se cambiaron los planes de estudio de las titulaciones con esos maestros especialistas de educación especial, o sea, lo que necesitaba el sistema y se hizo, había dinero, os lo digo, se fue por todos los centros. Había planes de formación por todas las comunidades autónomas para la formación permanente del profesorado, en relación a lo que necesitaba el modelo integrador, que era mucho de base biologista clínico, que hoy no es el mismo. Hoy hay más enfoque de derechos humanos, justicia social, o sea, se necesitan otra forma de formar. Y luego, los centros lo que necesitan… ¿Por qué? Porque lo que hay que incidir, y yo en mis clases, que doy clases de atención a la diversidad, enseguida me piden, venga, venga, cuéntame el síndrome de Down. Y puedo estar hasta dos meses ayudándoles a reconstruir en sus mentes el modelo o lo que piensan ellos el concepto de diversidad, porque ahí es cuando una persona cambia y puede entender un modelo. Cuando cambia en sus estructuras mentales el concepto de diversidad humana, porque todos somos iguales y todos somos diversos, y somos diversos per se y desde que nacemos. Y es el sistema o es la sociedad la que nos hace diferentes y selecciona con qué tipo, que es una selección natural, con qué tipo de diversidad me quedo y no me quedo, y a cuál la cobijo. Sin más, cuando la educación tendría también que ser un escaparate de promoción social para las personas, ¿no? Entonces, cambio, y hay que dar en los colegios también cambios, o sea, en los profesorados. El profesorado no puede ir solamente a centros para obtener sus eseños, el profesorado de los centros, ¿no?, tanto más ordinarios, sino que es que en el día a día, en el horario de los centros educativos, tienen que tener espacio sus equipos docentes, principalmente para repensar su modelo. La inspección educativa en este país tiene que jugar otro papel diferente, porque los centros lo único que quieren es que me pide la inspección, que no nos sancione. El proyecto educativo de centro, ojo, y el proyecto educativo de centro no solo es el proyecto educativo, es el proyecto de atención a la diversidad. Están colgados, yo soy de la Comunidad de Madrid, están colgados. Podéis ver, y al final, los proyectos de atención a la diversidad, ¿a qué van? A lo que eran las necesidades educativas especiales, que también se necesita una reconceptualización de ese término, de necesidades educativas especiales. Tiene que haber, exactamente, el plan general de centro y el plan de convivencia. Por tanto, documentos institucionales que hay que tirar. Y, luego, tenemos que ser conscientes de que las competencias en educación, que es básico para un país, como es la justicia, como es la sanidad, como es educación, claro, están descentralizadas, están las comunidades autónomas. Y, hoy por hoy, también tenemos que ser conscientes, no solamente de los colores que nos ha sacado el informe, ¿vale?, de respuesta, sino que en este país va aumentando la inequidad de acceso a determinados servicios y a la educación, de tal manera que, se empieza a notar, pero se verá más, en este país, depende de donde nazcas o donde vivas, vas a tener más derechos o menos, o vas a tener un modelo que te va a permitir, no tanto derechos, que veo al jurista, no tanto derechos, pero un modelo educativo, que es donde estamos en un amigo sanitario, que te va a permitir, realmente, incorporarte a la sociedad de pleno derecho. Y ahí lo dejo. Muchas gracias, Belén. Pues, le dejamos a Carmen que termine este tercer y último turno de palabras y preguntas. Y habremos cumplido, yo creo que, bastante bien el tiempo que nos habían asignado. Somos buenas alumnas, para que veas. Un poco me queda que añadir a lo que comentaba Belén, que prácticamente también creo que suscribo en gran medida, ¿no? El estudio que antes les comentaba sirvió como un poco, nos permitió establecer algunas recomendaciones bases, que coinciden muchas también con las del comité. No, lo cambian por ahí, Gerardo. Nosotros fuimos con ese plan al Ministerio de Educación. El Real Patronato, que es el impulsor de este estudio y quien avaló el marco, fuimos al Ministerio de Educación a presentarles nuestras recomendaciones. Estas recomendaciones iban en dos líneas fundamentales. Primero, el fortalecimiento de la escuela ordinaria. Eso nos parecía que era esencial. ¿Cómo se fortalece la escuela ordinaria? Bueno, ya Belén ha comentado muchas de las acciones que podríamos poner en marcha y que yo no quiero repetir, ¿no? Pero algo muy importante que considerábamos, como decía, era la formación del profesorado. La formación del profesorado en dos ámbitos. Primero, en esos valores, ¿no? Al final, a las prácticas le anteceden los valores. Entonces, considerábamos que era muy importante que tanto la formación inicial como continua les hiciera o ayudara al profesorado a repensar cuáles son esos valores que van a trabajar desde sus aulas y después que pudiera darle competencias prácticas para atender a la diversidad. Eso estaba también muy, muy unido a algo que también se ha citado brevemente, que es el modelo de apoyo en la escuela. Mi experiencia como docente es que desde el primer día mis estudiantes solo me dicen, ah, pero si tienes discapacidad eso no es del PT, no es de la L. Todo el mundo considera que si tú tienes una discapacidad tú no eres competencia del profesorado de ordinaria. Entonces, el modelo de apoyos tiene que reestructurarse fundamentalmente para que el profesional especialista sea colaborador del profesor tutor o profesor de aula ordinaria. Si esa situación no cambia, difícilmente vamos a poder avanzar en gran medida. Para eso hace falta sensibilizar, formar o capacitar a todo el profesorado y para eso también hace falta recursos, un poco de recursos. Yo soy también partidaria de no hace falta muchísimos recursos, pero a veces recursos en el sentido de reorganizar los recursos. Tienen que haber equipos, para mí, equipos de fortalecimiento o de apoyo, equipos especializados de apoyo que trabajen de forma transversal en el centro educativo. Y eso creo que no es una inversión exagerada ni que requiriera un esfuerzo por parte de la Administración súper importante. Algo también que nos parecía que destacamos en esa investigación fue la importancia de la red. La red como concepto que se puede utilizar para innovar y, sobre todo, para acompañarlos en el proceso. A veces hay mucha buena voluntad, pero desconocimiento de cómo hacemos las cosas. Entonces, consideramos que si la escuela trabaja en red con otras escuelas, con los propios servicios de la comunidad… Yo soy de base trabajadora social. Me he tirado toda mi vida profesional como trabajadora social buscando recursos. Estoy muy acostumbrada a buscar recursos. En la comunidad hay muchos recursos, pero la escuela vive de espaldas a la comunidad o la comunidad de espaldas a la escuela. Muchas veces la escuela dice no tengo recursos, pero ¿tú has buscado a nivel comunitario? Tú has buscado, entre otras escuelas, hay muchos recursos que podrían optimizarse si trabajáramos en red. Y también hay algo muy importante que nos parecía muy importante señalar y es que la Administración tiene que acompañar y tiene que mimar, por decirlo de alguna manera, a esas escuelas que dan un paso adelante, levantan la mano y dicen yo quiero transitar a otro modelo. Ayúdenme con esta situación, ¿no? Porque también veíamos que existe como en eso mucha, diríamos, desprotección, ¿no? Entonces, el trabajo en red con las familias, entre los centros, con el resto de los servicios de la comunidad nos parecía fundamental. Con todas estas propuestas, el Real Patronato ha ido al ministerio y le ha presentado las propuestas, también dándole mucho valor a la investigación que se hace desde la universidad. Y con esto también hago una crítica a la propia universidad, porque muchas veces cuando yo estoy en el despacho de la universidad me pregunto, ¿qué hago aquí? Si yo donde trabajo es en educación porque no estoy en el colegio, ¿no? Los profesores en este país, voy ahora, no sé si voy a generalizar de manera equivocada, puede ser, pero yo veo mucho profesorado en la universidad de educación que no sale nunca del despacho. Entonces, también veo que falta una sinergia importante en la transferencia del conocimiento desde la investigación a la propia escuela y desde la escuela a la propia investigación. La investigación es una herramienta súper útil si la sabemos utilizar para transformar espacio, pero tenemos que encontrarnos investigadores, investigadoras y escuelas. Y eso creo que es básico y fundamental. Como digo, con todo esto fuimos al Ministerio de Educación y hemos abierto un espacio de diálogo con el Ministerio de Educación desde el Real Patronato, porque creo que yo no soy representante del Ministerio de Educación y no quiero hablar el nombre del ministerio, pero les cuento solamente mi apreciación desde el Real Patronato, ¿no? Creo que sí hay mucha preocupación por el informe del comité. Y también el ministerio estaba inserto en un proceso de análisis de un proyecto de un TSI que, justamente, creo que sus recomendaciones han llegado hace poquito y coinciden con nuestro estudio, con lo cual también eso nos ayudó a entender que estaban bastante identificados cuáles eran las brechas, los obstáculos y cuáles podrían ser los facilitadores. Y la idea que en principio nos han trasladado es que vamos a avanzar para trabajar juntos de manera colaborativa en la construcción de ese plan hacia la inclusión, que va con un poco de retraso, claro, pero que también ven desde el ministerio oportuno, vamos, oportuno, necesario avanzar. Oportuno, por supuesto. Y, bueno, ojalá sea así y ojalá la investigación y todo el movimiento social que hay detrás, como el que está motivando Solcon nos lleve a facilitar una verdadera transición hacia una escuela más inclusiva. Pues, muchas gracias a las tres en nombre de Solcon por haber aceptado esta invitación y esta oportunidad de compartir vuestros saberes. Gracias por ajustaros al esquema y a los tiempos acordados. Creo que nos quedan, de acuerdo con mi reloj, cinco minutos para cumplir la hora que teníamos asignada, aunque está desajustada respecto al horario general. Y creo que es momento de que, si alguien de la audiencia quiere también hablar, hacer alguna aportación, alguna pregunta, pues estaría. Vamos a darle a Cecilia la primera palabra, que está ahí, que es por alusiones al representante del Grupo de Quirey de la Universidad Autónoma de Madrid. Y después, y después a David. Venga, Cecilia. Yo sabemos que cuando estamos en procesos de trabajo, pues un buen resultado es cuando no sale con más preguntas que respuestas. Y yo creo que esa es la situación. Realmente no hemos respondido a la pregunta que nos decía hoy. ¿Y qué vamos a hacer? Yo no siento salir con la respuesta. Y no siento salir con la respuesta, y por eso digo que a lo mejor es muy buena jornada, ¿eh? Pues porque creo que no hemos dado con la clave. confiábamos en el que la gran herramienta del derecho nos funcionase. El informe del comité y la mesa que hemos tenido antes nos ha mostrado que esa gran herramienta y esperanza que era la del derecho no nos ha permitido avanzar con, al menos con la suficiente fuerza de lo que implica un derecho humano. Y como muy bien han dicho las madres, si tengo apuntada esa frase, la vida se nos va. Y, por tanto, pues bueno, seguiremos ahí peleando, han salido algunas cosas, pero bien. Pero otro de los elementos que creíamos que también está saliendo en esta mesa, el saber, no ha funcionado. Es que no nos da tiempo a leer todo lo que hay escrito sobre educación inclusiva. Y pregunto, ¿no? Sé que hay compañeros, compañeras que, además de los que están aquí, nos están acompañando y que me estaba poniendo también en sus mentes, yo que sé, por ejemplo Dolors, que está por ahí, y otros muchos, ¿realmente las barreras que se han mencionado y los retos no los sabíamos? Así, podemos ver muchos informes ya hechos, podemos ver muchos artículos en que nos decían dónde están las grandes barreras y dónde están los grandes retos. ¿Me podríais decir uno? Que no hayamos ya trabajado, que no hayamos sabido, no hayamos salido en otros muchos papeles o documentos. Entonces, realmente, lo que tenemos que pensar es qué es lo que hace que todo eso se movilice, que es la clave, que movilice los cambios de los planes de estudio, que movilice las estructuras de apoyo, que movilice el cambio y el fortalecimiento de los centros educativos, que movilice realmente el cambio de los centros de educación especial para que su conocimiento revierta en los centros ordinarios. El ejemplo lo tenemos en la disposición adicional número cuatro. Se plantea, las comunidades están esperando a que alguien me dé una hoja de ruta, los centros están esperando que las comunidades nos digan algo, es un mínimo ejemplo. Entonces, es verdad que está bien apelar y debemos hacerlo a la responsabilidad individual, de todos y cada uno de donde nos encontramos. Vamos, aunque a mí hay un punto que me duele especialmente y es apelar a la responsabilidad de las familias. Más todavía, más, ¿hasta cuándo vamos a decir, bueno, seguid y nosotros y os apoyamos, pero más les vamos a seguir pidiendo? ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Y encima es que están aquí diciendo, sí, vamos a seguir denunciando y lo van a hacer, pero ¿hasta cuándo les vamos a poner también el peso a más, a más, a más cosas? Y hay muchas familias aquí, hay muchas entidades que se montan. La entidad para apoyarse en las familias. Es en el paréntesis de la responsabilidad individual que vaya. Es que algunos tenemos más responsabilidad, a lo mejor, que otros en esa denuncia y en esa pelea. Sin duda la responsabilidad colectiva, desde los centros, los equipos, donde nos encontramos. Pero hay que apelar también otras responsabilidades. Y ya termino. ¿Quién es el responsable, perdonadme la expresión, de esto? ¿Quién es? A que no necesitamos realmente la identificación del responsable a los diferentes niveles del sistema educativo, que realmente son los que recojan información, en donde analicen los avances con indicadores bien diseñados y planteados desde un principio, en donde con la recogida de evidencias, porque bien sabemos que si yo no evalúo algo, eso no va a cambiar. Con recogida de evidencias y con compromisos de acciones específicas y coordinadas a los diferentes niveles del sistema. Y de esa manera, y con eso público y con compromisos reales, también es lo que deberemos hacer. Y el ejemplo de esa falta de responsabilidad y que es un elemento más, de esos muchos que tendríamos que responder, son las ausencias. Los que no están aquí o los que no han respondido a ese informe. Simplemente, bueno, quería hacer esa reflexión. Bueno, quería agradecer el desarrollo de estas jornadas a Solcom y a todos los ponentes. Creo que a todos nos une un sentir común y es el hecho de defender la educación, la inclusión, la diversidad funcional. Luego, claro, es cierto que esto es un cóctel que luego en cada mente se sintetiza de una forma, a lo mejor también distinta, ¿no? En función de experiencias, de formación, del sentir de cada uno, del rol que desempeñamos en este ámbito de la discapacidad. De tal forma que eso también, esto es diversidad. Yo creo que la diversidad se tiene que abrazar y se tiene que respetar y se tiene que potenciar en todos los sentidos. Y esta es la democracia. Yo preguntaría, ¿a alguien le gusta el dogmatismo, el apriorismo, la rigidez? Yo creo que no. Es un ámbito que es también intelectual y abiertos tenemos que estar a ello, ¿no? Eso es fundamental. Yo también, incluso, lanzaría otra pregunta al aire, ¿no? Y es, ¿nos hemos planteado por qué la especial no solamente subsiste y se conserva, sino se potencia? ¿Nos hemos planteado por qué hay familias docentes de especial y de ordinaria? Como es el caso mío, después de 25 años, que también la defendemos. Nos hemos planteado qué resultado tiene. Yo conozco muchas personas con discapacidad que han conseguido esa inclusión social. Es decir, cuando haces un estudio retrospectivo sería muy interesante hacerlo. Ámbito de la universidad. Es decir, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando alguien está en especial? ¿Acaso luego está recluido y, a lo mejor, de forma solipsista, pues, metido en no sé qué gueto que se autoimpone? Habría que verlo y conocer cada caso. Claro, y yo, en conclusión, lanzaría una pregunta como más global. ¿Tenemos sentenciada la especial ya? Es decir, ha salido Inmaculada hablando del método CERA. Hay muchísimos métodos. Si conocéis la especial, hay muchísimos centros trabajando a nivel científico, pedagógico, técnico, con una pasión. Es que, a veces, las cosas se aman cuando se conocen y, a lo mejor, se proscriben cuando se miran desde la distancia y con etiquetas más o menos injustas. Y no digo porque lo seamos nosotros, porque, insisto, creo que todos buscamos un mismo sentir y la pasión es la misma. Y aquí nadie está fuera de juego ni desorientado y demás. Entonces, yo os diría, a pesar de que pudiéramos empíricamente comprobar el carácter inclusivo de la especial, la sentencia está ya cerrada. Gracias. Puedo contestar, puedo hacerte un apunte que me ha encantado. Mirad, has dicho… Y la historia de… Si miramos de forma, ¿no?, hacia atrás, la evolución de una persona que ha estado en especial. Yo he comentado al principio que llevo 32 años. Entonces, claro, he visto personas que han pasado. Es cierto que nuestro centro ha ido creciendo para dar respuesta a esas personas que no tenían respuesta en otro sitio. Pero no solo a nivel escolar, sino en todo el itinerario de vida de la persona. Porque ¿qué ocurre con la posobligatoria y con el mundo laboral? Que la persona no acaba cuando se acaba la etapa educativa. Yo, vamos, lo dejo ahí, ¿no? No estoy diciendo que… Pero que ese es un debate también muy, muy importante. Y me sumo a lo que decía Cecilia antes. Las familias bastante hacen y bastante agentes activos son y bastante persiguen. Y, bueno, pues no vamos a entrar ni en pedirles más, ni en estigmatizarlos, ni en enjuiciarlos. Porque, bueno, recorridos hay. ¿Podemos responder? Sí, empezando por el final. Las familias peleamos lo que tengamos que pelear, ¿vale? Nadie nos tiene que decir nada. Y una cosa muy importante. Aquí quien falta fundamentalmente son las personas con discapacidad, y en concreto me refiero a las personas con discapacidad intelectual, que son las grandes olvidadas de toda esta historia. Mientras ellas no estén activas, no van a llegar a conseguir realmente disfrutar de sus derechos. Porque son ellas las que los tienen que reclamar. Nosotros, los familiares, es cierto que peleamos por nuestros hijos, pero no peleamos por sus vidas. Peleamos por nuestras vidas con ellos, ¿vale? Y es diferente, y tenemos que tenerlo siempre muy claro. Sus vidas son únicamente suyas. Nosotros no las podemos vivir. Y lo tenemos que tener. Pero eso nos pasa siendo con cualquier hijo, o sea, da igual el hijo que sea. La vida de un hijo es la vida de un hijo, no es tu vida. Y en el caso de las familias con discapacidad, de las familias que tenemos, familias con discapacidad, el paternalismo se nos incrementa insoportablemente, pero es que no hay otra forma. Hay una cosa que yo que sí quería, aparte de todo esto. Bueno, por cierto, las leyes las necesitamos, pero las necesitamos como punto de apoyo para pelear. Los derechos hay que conquistarlos, no solo hay que escribirlos. Es muy importante que se escriban. Pero si no se pelean, no se conquistan. No se conquistan solamente porque se publican en el BOE. Vale. En el tema de los centros de educación especial, siento discapacidad, por lo menos aquí en Madrid, los centros de educación especial son un centro de doble segregación. ¿Por qué digo esto? Porque ahí solamente van a parar las personas con discapacidad intelectual, las personas con TEA, las que están jodidas, y las que tienen multidiscapacidad. En los centros de educación especial no encontrarás ni personas con discapacidad sensoriales, ni físicas, ni motoras, básicamente. Solo van a parar esos. O sea, el centro de educación especial está para aquello que ya no sabemos qué hacer. Y en la legislación, en la legislación de nuestra maravillosa comunidad, ahora que se han puesto en marcha, pues, es que no sé cómo se llaman técnicamente, centros para el desarrollo de determinadas estas, de determinadas discapacidades, que si el TEA, que si no sé qué. Bien, la discapacidad intelectual no existe. O sea, el paso directo de la discapacidad intelectual de un centro ordinario es directamente al centro de educación especial. Es una segregación de libro. Es verdad que cuando una persona tiene que recurre a un centro de educación especial, o sea, una persona con discapacidad, no los padres, me refiero a la persona con discapacidad, se puede producir una cierta situación de respiro. Es decir, uff, estoy en un sitio donde me encuentro a gusto. Bien, eso significa dos cosas. La primera es que la escuela fracasa. La segunda, que si ese modelo lo generalizamos, ¿qué pasa? A las personas que sufren bullying las llevamos también a un centro especial para que no sufran. No, ¿verdad? No. O sea, el modelo no es segregarlos para que no sufran. Que es, por cierto, lo que se repite continuamente en el tratamiento de las personas con discapacidad. Pobrecito, no, que no, que lo va a pasar mal. Pues no, lo tendrá que pasar mal y lo tendrá que pasar bien. O sea, tendrá que pasarlo de todas las maneras posibles, como todos. Otra cosa es que tú estés ahí para ayudarle. Pero pasarlo, o sea, ¿a quién te garantiza que no lo vas a pasar mal en esta vida? Y hay un tema que a mí me preocupa fundamentalmente en el tema de los centros de educación especial y es el aislamiento. Tiene el efecto más perverso que tiene el segregar a las personas con discapacidad a un centro de educación, a un centro segregado. Es que, por una parte, los normales, y lo digo con coña, los normales se dan cuenta y dicen, anda, mira, este es distinto. Este no puede estar con nosotros, ¿vale? Primera lectura. Segunda lectura. El que no es normal. Dice, hostia, yo no soy normal. No puedo vivir con estos. Y eso es incluso, o sea, eso va directamente contra la inclusión social, que es en el fondo a donde queremos ir. O sea, esa es la peor enseñanza y aprendizaje de todo este sistema. O sea, el veneno que hay dentro. Estamos enseñando que hay gente que no puede estar con los demás. Que luego haremos lo que sea para decir campañas de publicidad, tú con nosotros, no sé qué. Pero eso ya está grabado. Eso ya está grabado ahí. Bueno, nada más. Gracias. 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 Gracias.